entonces como dijimos digo esto porque justamente no lo estaba grabando esto que dije de los glóbulos rojos también fagocitan aparte de células muertas restos de tejido el tejido muerto obviamente el tejido ya ya está viejo glóbulos rojos viejos también bien ¿qué más dice de los glóbulos blancos? dicen que los glóbulos blancos son nuestra dice protection son nuestra protección ante que fíjense la palabra bodies, cuerpos ante los cuerpos extraños ante cuerpos extraños así es como se dice en inglés cuerpos extraños foreign extraño extranjero ¿sí? o que no pertenece a cierto lugar hay que se diga cuerpo extraño ¿no? bodies, cuerpos entonces son nuestra protección entonces ante cuerpos extraños que entran enter el verbo entrar en inglés enter que entran entonces al dice bloodstream blood ya saben que sangre y stream en este caso torrente el torrente sanguíneo ¿sí? stream torrente en este caso entonces son los blancos son nuestra protección ante cuerpos extraños que ingresan o entran al torrente sanguíneo tales como acá aparece otra vez el such as cuerpos extraños que entran al torrente sanguíneo que yo los conozco bastante bien y todos los alérgicos conocemos bastante bien lamentablemente en inglés se llaman allergens allergens y en castellano son los famosos alérgenos lamentablemente nosotros los alérgicos valga la ordenanza somos demasiado sensibles a los alérgenos entonces bueno algo en nuestros glóbulos blancos es como que hay que ajustar digamos entonces a veces tenemos que tomar vacunas orales que salen carísimas y duran un mes nada más encima así que bueno y bueno para equilibrar y regular un poco el sistema inmune ¿sí? bueno alérgenos alérgenos hay un montón el polen sobre todo en primavera ahora es hermoso yo tengo una palta en el jardín de mi casa que encima que es enorme las zonas de paltas son enormes y dan esas paltas que no son las que venden en las estaciones que son una cosita así no son unas paltas así unas cosas así parece huevo de dinosaurio una cosa así bueno entonces y ahora está como floreciendo y está echando los polenes los polenes por el día que hubo ese viento terrible que se volaba los techos todo bueno ese día desparramó desparramó flores y cosas por por todos lados yo no salí de mi casa un poco más me ponía una armadura si salía de mi casa iba a estar estornudando todo todo el día esa es la joda con los alérgenos bueno entonces glóbulos blancos protegen también contra los alérgenos que se consideran cuerpos extraños ¿sí? porque obviamente no forman parte de nuestro sistema de nuestro cuerpo y entran al torrente sanguíneo también los glóbulos blancos están fíjense la palabra involved involucrados ¿sí? involucrados o también se le puede decir que toman parte para traducir de una manera alternativa si no quieren traducir literalmente están involucrados pueden traducir como toman parte o forman parte o algo así ¿en qué están involucrados? ¿en qué toman parte? en la protección protection against contra contra otra preposición en inglés against que la preposición que le corresponde en español es contra contra entonces también tienen que ver en la protección contra qué tipo de células este tipo de células que estoy resaltando ahí mutated mutadas células mutadas o células que han sufrido mutaciones ¿sí? y ahí da un ejemplo el ejemplo más claro de de enfermedad que tiene que ver o que involucra células con mutaciones ¿sí? esta enfermedad que está acá cancer cancer el cancer la única diferencia en la escritura es que en inglés no se acentúa la palabra y en español sí entonces los glóbulos blancos sí tienen que ver o forman parte de la protección del cuerpo contra las células mutadas ¿sí? como las células que han sufrido mutaciones más allá de que cuando se hacen las las terapias por este por quimio por ejemplo las terapias por quimio que suelen arrasar las células enfermas y las que están sanas también esa es la joda entonces bueno bien ahora para terminar esta sección tenemos el último tipo de células sanguíneas hablamos de glóbulos rojos hablamos de glóbulos blancos los cinco tipos de glóbulos blancos y ahora faltan las plaquetas que son estas que están acá platelets las platelets las plaquetas que son importantísimas bien a ver plaquetas la función primaria de las plaquetas o nombre para quedar bien con el tribunal es thrombocytes trombocitos de ahí los famosos trombos quienes forman los trombos o coágulos las plaquetas porque son trombocitos si acá vamos a ver por qué es que se forman los trombos son un mecanismo de defensa de curación que tienen que ejecutan las plaquetas si bien a veces hay exceso de de como se puede decir de acción plaquetaria cuando hay alguna patología cardíaca por ejemplo a veces puede haber exceso de movimiento plaquetario entonces por eso a veces se dan medicamentos que son antiagregantes que hacen que las plaquetas se muevan un poquitito menos porque es todo lo que todo es su justa medida si las plaquetas hay un número menor a lo aconsejable obviamente no se van a poder formar bien los trombos y el sangrado va a tardar mucho más en detenerse y si hay mucho y si hay mucha más actividad de lo normal ¿qué pasa? las plaquetas forman demasiados trombos entonces ¿qué pasa? se van se van agrupando de más de más y tapan se tapa el vaso sanguíneo es contraproducente también y por eso por eso es que para que no se formen esos trombos de más es que se dan los medicamentos que se llaman antiagregantes plaquetarios por ejemplo las nunca bien ponderadas aspirinetas de Bayer son antiagregantes plaquetarios o sea aspirinetas es marca comercial de Bayer o sea pero uno yo por ejemplo fueron las primeras que conocí es más me las comía escondidas de mi vieja agarraba la heladera y me las comía porque son ricas ustedes no sé si probaron o sea tiene un sabor de la frutilla rico y yo me las morfaba y mi vieja me decía vos sos no lo voy a decir acá queda feo vos sos empieza con con P empieza con pelo y termina con TUDO vos sos o naciste así me decía vos sabés lo que te puede producir eso y mi vieja se hacía la que sabía medicina no sabía un un soto para no decir otra palabra parecida pero como se lo había dicho al médico se lo había dicho mi pediatra entonces bueno después me enteré o sea yo capaz que podría ocho años capaz que tenía que salir corriendo la guardia por una trombosis viste porque me morfaba las tabletitas enteras la ulista entera de cosas de aspirineta un gel de goma pero bueno era chiquito cuando somos chiquitos hacemos esa clase de estupidez porque nos gustaba el sabor pero bueno entonces la función primaria entonces de las plaquetas o los trombocitos es justamente coagulación la coagulación de la sangre clotting coagulación clotting coagulación por eso también otro de los medicamentos aparte de antiagregante plaquetario anticoagulantes también hay hay gente que toma anticoagulantes también gente que tiene enfermedades o disfunciones candidatas entonces función primaria de las plaquetas si le preguntan coagulación sanguínea listo es lo principal después obviamente capaz que le piden que desarrollen y que dicen sobre las plaquetas que son mucho más pequeñas smaller quiere decir más chicas o más pequeñas las plaquetas son mucho más pequeñas que las otras células que los glóbulos rojos los glóbulos blancos los más grandes son los glóbulos blancos si ustedes ven han visto glóbulos blancos abajo del microcopio son grandotes después vienen más chiquitos los glóbulos rojos y después lo más chiquitito son las plaquetas aparte tienen otra forma no tienen forma digamos redonda parecido a redondo son más una forma más este no sé cómo así tipo rectangular con las partes de las puntas redondeadas no me sale la palabra ¿sí? bien las plaquetas son mucho más pequeñas en tamaño la palabra size tamaño ¿sí? size tamaño las plaquetas son mucho más pequeñas mucho más chicas en tamaño que esta dan t-h-a-n en inglés quiere decir te es el que perdón que es el que que se usa cuando estamos comparando es mucho más pequeño que mucho más grande que es mucho más no sé es mucho más linda ah sí la esta chica es mucho más linda que bueno entonces son mucho más pequeñas que las otras células de la sangre y qué es lo que dice que hacen group el verbo group en inglés agruparse se agrupan group group together together la palabra que está al lado del grupo quiere decir juntos juntos together together group together quiere decir juntarse agruparse se agrupan justamente que es lo que dije que hacen para detener hemorragias se agrupan todas vienen todas ahí entonces bueno se agrupan para qué para formar form para formar clamps qué son clamps son como a ver a ver se puede traducir de muchas maneras coágulos tapones es feo no cómo vas a decir tapones a un médico o a un científico bueno pero es más o menos lo que forman montones de de plaquetas se se juntan y forman eso ¿sí? coágulos o sea la palabra científica es coágulos obvio ¿no? pero clamps es como una bola como vieron cuando los gatos los perros pierden pelo que por todo lado uno ve las bolas de pelo por todos lados y decís pero bueno esos son en inglés esa bola así sería clamps o sea imagínense eso pero de plaquetas cuando viene la hemorragia van todas las plaquetas juntas como si estuvieran repartiendo algo gratis no sé ping y fíjense como también les dicen plug plug quiere decir tapón es una forma de decir tapón o algo con forma de tapón plug ¿sí? plug eso es lo que forman las plaquetas en una hemorragia se juntan y forman eso para detener la hemorragia ¿de qué forma? ¿en qué lugar? porque no hay que se juntan la hemorragia está allá y las plaquetas van para allá no no son tontas las plaquetas ¿en dónde es que lo hacen? in the hole dice hole ¿qué es la palabra hole en inglés? agujero agujero obviamente ¿por qué? cuando viene hemorragia es porque en un vaso sanguíneo aunque no lo veamos a simple vista obviamente porque es muy pequeño es porque en un vaso sanguíneo se formó un pequeño agujero ¿sí? en el microscopio uno si se pone el brazo ahí capaz que no se va a poner el brazo en el microscopio para abajo para ah mira si acá está tenía razón el profe inglés mira me está sangrando y en vez de ponerme algo me estoy mirando abajo el microscopio para ver si es verdad lo que decía el profe o estaba hablando porque es anata ¿no? es verdad en el agujerito hole que se forma ¿en dónde? vessel un vaso ¿sí? vessel en la jerga científica sería vaso ¿sí? obviamente no el vaso de tomar vasos aquí vessel también quiere decir otras cosas en inglés por ejemplo velero jarrón pero en lo científico es vaso o sea refiriéndose a un vaso sanguínea ¿sí? se agrupan entonces formando ese cúmulo de plaquetas y forman obviamente a modo de tapón porque lo taponan lo tapan al agujero que se forma en el vaso ¿para qué? to stop para detener stop ¿no? para detener obviamente porque si se forma un agujero en un vaso sanguíneo va a salir hacia afuera la sangre como nos pasa obviamente cuando nos cortamos ¿no? estamos cortando algo en la cocina y de repente le derramo a la verdura y le acertamos al dedo ¿no? ¡za! que lindo no sé si les ha pasado pero bueno es muy lindo y más si le dan en una articulación duele más todavía la articulación del dedo justo yo tengo la costumbre de aceptarla las articulaciones del dedo peor todavía porque el hueso entonces para detener stop ¿qué cosa? bleeding el sangrado bleeding es la palabra en inglés para sangrado bueno eso es lo que hacen las plaquetas para eso nacen las plaquetas para eso se desarrollan para eso salen de la médula ósea ¿cuál es mi misión en el mundo? se pregunta una plaqueta bueno es eso así que bueno para eso evolucionan nacen creen evolucionan crecen y mueren ¿no? bien entonces vimos las funciones principales de todas las células sanguíneas ¿alguna pregunta con respecto a alguna palabra de acá que pasé por alto antes de empezar con este? no profe ¿nada? no profe ¿alguna pregunta? bueno me alegro esta sección que dice what is complete o sea complete es el adjetivo completo ese es transparente otra vez habla de blood de la sangre otra vez habla de a ver si me hace caso el cell o sea la célula sanguínea y acá tenemos la palabra count count que quiere decir si estuviera con mayúscula inicial count quiere decir conde como el conde drácula el conde de monte cristo o lo que sea ahora count en inglés quiere decir recuento en este caso y como verbo quiere decir contar pero en este caso para ustedes que están en el ambiente laboratorio es el famoso recuento y acá vamos a ver este estudio que es CBC que no es el CBC de la de la facultad ¿no? sino que es la abreviatura de complete la C blood por la B larga y count por la C complete blood soul count recuento si yo lo traduco literalmente sería recuento completo de células nosotros en español en Argentina por lo menos los conocemos como hemograma completo ¿sí? es uno de los análisis más pedidos en los laboratorios te traen 50 frascos haceme esto acá tenés las muestras para los 50 que hay que hacer y tenés que hacer los 50 hemogramas completos gracias yo que estaba por ir a comer bueno entonces hemograma completo complete blood cell count abreviado CBC hoy en día digamos que es un poco más sencillo interpretar ¿por qué? porque los analizadores automáticos la mayoría ahora la mayoría no todos la mayoría vienen en la pantalla o en los resultados que tiran en español hay muchos más que los tiran en español antes era un poquito más complicado porque no todos venían en español algún que otro todavía los tira en chino un japonés andaba a entenderlo ¿viste? no sé yo hice acá el coso le pedí si hay una bioquímica porque no sabés qué corno ¿qué son estos cosos que dice acá? no sé yo no sé japonés bueno y ahí recurren al manual en inglés que traen los analizadores que siempre hay una parte en inglés ¿sí? bueno empieza a describir qué es el recuento completo o el hemograma completo dice measurement ¿qué es esta palabra? es una es una medición medición quiere decir measurement medición un hemograma completo es una medición ahora ¿qué es lo que mide el hemograma completo en esa medición? mide esto como vimos size tamaño si number número tamaño número and dice maturity madurez o sea si la célula en cuestión está madura o sea si está si terminó su crecimiento su evolución o todavía no está totalmente formada hay no recuerdo los nombres pero hay disfunciones o enfermedades en las cuales las células hacen que las células no terminen de formarse entonces quedan digamos a mitad de camino y hace que las funciones de esas células no se hagan de la manera correcta o debida en el cuerpo humano por eso se mide tamaño para ver si están bien formadas las células en tamaño cuántas hay si está el número más o menos correcto de las células que tiene que haber de glóbulos blancos glóbulos rojos plaquetas hay de más hay de menos como les decía de las plaquetas cuando hay de menos tardan mucho más en cerrarse una herida y cuando hay de más se forman los trombos en exceso y más durece entonces como dijimos de las distintas o diferentes células anímicas en un que en un volumen volumen entonces volumen ese recuento se hace sobre un volumen de sangre ¿sí? sobre un volumen específico specific ¿sí? volumen sobre un volumen específico no se hace sobre cualquier cantidad de sangre sobre un volumen específico de sangre se hace ese ese análisis bien entonces sigue diciendo sobre hablar sigue hablando sobre el hemograma completo sobre el CDC puede acá tenemos el verbo can el verbo poder ¿sí? un hemograma completo puede ser el verbo to be el verbo ser estar puede ser used usado puede ser usado ¿para qué? como ustedes dicen ah muy lindo mide esto mide esto pero ¿para qué se usa? puede ser usado dice to determine para determinar many esto quiere decir muchos o muchas ¿sí? siempre es plural many muchas se puede usar entonces para determinar muchas que muchas fíjense dice many abnormalities abnormalities muchas anormalidades para determinar entonces muchas anormalidades o sea ver qué anormalidades tenemos en lo que tiene que ver con las células de la sangre anormalidades en cuanto a que ya sea esta es la palabra ya sea either esta palabra así medio rara quiere decir ya sea tiene más significado pero en este caso es ya sea es either o también quiere decir either bueno faltan diez minutos así que bueno vamos a terminar con esta con esta oración porque ya son siete y veinte ya terminó el horario de la materia así que vamos a terminar con esta oración y ya las dejo libres ¿sí? bien se puede usar el demograma completo para determinar muchas anormalidades con esta es la esta preposición en inglés W-I-T-H quiere decir con ¿sí? determinar entonces muchas anormalidades con ya sea de production la producción ¿sí? anormalidades en cuanto a la producción o or o a la destrucción destruction destruction anormalidades determina entonces anormalidades con lo que tiene que ver con producción o destrucción de blood cells de células sanguíneas ¿sí? hay enfermedades que te comen las células sanguíneas muchas hay enfermedades de la sangre por ejemplo hay enfermedades de la sangre que te comen ahora no recuerdo el nombre pero que sí que te fagocitan que te comen hacen que se destruyan células de la sangre ¿sí? bien no recuerdo bien si la leucemia es una de ellas ¿sí? el cáncer en la sangre también bueno hasta acá después la clase que viene empezamos a partir de esta esta oración de variations bien ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran saber? ¿preguntar? ¿sí? ¿nada? no profe muy bien no profe todo claro bueno espero que pasen un lindo fin de semana que la pasen lindo buena semana profe igualmente gracias profe pasenla lindo buen fin de semana profe buen fin de semana profe buen fin de profe chao 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 ¿sí? ¿sí?